Nos visitará el Dr. William Bucret, creador de lipoescultura láser tridimensional y liste infacial mininvasivo láser. Dialogará con la conductora sobre la operación de párpados. Estoy con el Dr. William Bucret. ¿Y cómo apuesta esa palabra? Blefaroplastía. ¿Y qué es eso, doctor? Es la cirugía de párpados, una de las cirugías más comunes dentro de las cirugías estéticas. Es una cirugía conservadora. Antiguamente se utilizaban técnicas agresivas, se sacaban muchas bolsas, se sacaba mucha piel y eso daba lugar a muchos defectos posquirúrgicos en el párpado que se fueron corrigiendo a través de determinadas técnicas. Últimamente se utilizan por eso los abordajes que son más conservadores. ¿Es decir, se hace una incisión en el párpado inferior o superior? Sí, las incisiones en general tratan, cuando no hay un excedente de piel, la incisión en el párpado inferior puede ser transconjuntival, dentro de la conjuntiva. Es decir, que no queda ninguna incisión en la piel. Inclusive se puede hacer una resección lateral de las bolsas a través de una incisión en el párpado superior y desde ahí retirar un poco de grasa. Y lo que yo tengo entendido es que cada vez hay más gente joven que requiere esta operación y tienen miedo. ¿Realmente es doloroso? No, si bien el párpado es una de las regiones anatómicas más sensibles, particularmente en la cara, con una buena analgesia el paciente lo tolera bien. Tengo entendido que hay combinaciones de técnicas para mejorar la visión, es decir, para que la persona no tenga esa mirada como de cansada, ¿no? No es solamente la operación de párpados, sino que hay otras técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Sí, hay particularmente muchos detalles técnicos que atender cuando uno va a hacer una cirugía de párpados, en realidad en todo el área periorbitaria. Se utilizan las miotomías, son pequeñas incisiones que se hacen en el músculo para relajar los músculos y da un efecto que es similar a la toxina botulínica, de relajación de la mirada y también la utilización del lipofilling, que es relleno en particular para las zonas de la ojera. Qué interesante todo esto, lo que acabamos de escuchar de la voz del doctor Williams Pucret. No te quedes con esa mirada cansada. Tomá la decisión de consultar al doctor.